Y ahora nos comunicamos con el doctor Ernesto Medina, miembro de la Delegación Negociadora de la Alianza Cívica, que desde el lunes pasado ha estado discutiendo y demandando a la dictadura Ortega Murillo el restablecimiento de las libertades públicas que se encuentran conculcadas, es decir, las libertades de prensa y expresión, el derecho a la libre reunión y la libre movilización, el derecho a la protesta cívica y el cese de la represión y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Ernesto, hoy está concluyendo el tercer día de diálogo sobre el tema del restablecimiento de las libertades públicas que han sido conculcadas, ¿por qué no hay un acuerdo si se trata de derechos constitucionales que están siendo violados? ¿La liberación de los presos se va a realizar mañana, este fin de semana? ¿Cuándo? Esperamos que sí. Hoy definitivamente no, porque hasta hoy en la mañana se terminó de definir el papel de la Cruz Roja y nosotros, ante los vacíos que hay debido a las limitaciones que impone el mandato de la Cruz Roja, hemos reiterado nuestra demanda de la participación de la CIDH para ver los aspectos legales de derechos humanos y sobre todo la salvaguarda de los derechos de los compañeros y compañeras una vez que estén escarcelados, que estén liberados. El gobierno se sigue oponiendo a que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, así es. Hasta hoy dejaron abierto, pues dijeron, y más o menos textualmente, por el momento no. Hasta ayer había sido categórico de que no querían la presencia de la CIDH ante la insistencia nuestra, pero ahora, pues dado que ya quedó claro el papel de la Cruz Roja y sus limitaciones, pues eso ha reforzado el argumento nuestro de la necesidad de la presencia de la CIDH y entendemos, pues, de que vamos a poder llegar a un acuerdo sobre eso, que para nosotros es un aspecto indispensable para comenzar el proceso de liberación de los compañeros. La Alianza ha dicho que no están negociando las libertades constitucionales que están exigiendo que se cumplan, pero por el otro lado el gobierno se opone porque las mantiene conculcadas. ¿Acaso hay algún término medio en relación a este tema de las libertades? ¿Qué es lo que están dialogando entonces si ustedes dicen que se cumpla y el gobierno se opone? Mira, hay un montón de temas que han complicado esto. Obviamente, el gobierno, en primer lugar, no acepta la categorización de presos políticos. Todavía hay interrogantes sobre eso, aunque no se ha comenzado a ver en detalle los listados, pero todo hace indicar que para ellos hay casos de que no corresponden discutirse en esta instancia. Obviamente, algo de lo que nosotros no oponemos. Entonces, la cosa no es tan sencilla, pues, como la vemos nosotros, al menos, pues, de que aquí se trata de violaciones flagrantes de derechos fundamentales, de que en todos los casos ha habido violación del pedido proceso y que, por lo tanto, como lo han dicho ya los especialistas, eso hace inválidos todos estos procesos. Vamos a las libertades y los derechos constitucionales. El derecho a la libre movilización. ¿Se puede ejercer mañana en Nicaragua? ¿Se va a restituir plenamente, como está demandando la población y ustedes en esta mesa? Mira, todavía no se ha tocado el tema y no tenemos ningún compromiso del gobierno con relación a eso. Obviamente, es un tema que está en agente y que corresponde a este tema, pero como te decía al inicio, ahorita hemos estado enfrascados en el tema de la liberación de los presos políticos, que para nosotros es indispensable. O sea, no podemos entrar a discutir los otros temas mientras no tengamos claridad sobre cómo va a ser el cronograma y de qué manera se va a manejar el acuerdo que hay de liberación de todos los presos políticos, tal como aparece en el acuerdo. En estas conversaciones se ha hablado sobre el tema de la restitución del derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la anulación del juicio contra Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubado, que representa un acto de criminalización del periodismo y que retorne al aire 100% noticias y otros medios que han sido confiscados o están siendo objeto de censura directa e indirecta de parte del régimen. No, claro que sí. Eso está explícito, más o menos en los mismos términos que lo has planteado. La liberación de Lucía y de Miguel es algo indispensable y está siendo abordado en las discusiones que tenemos ahora sobre los presos políticos. Luego la restitución de los bienes que fueron confiscados, el desalojo de los locales que están siendo ocupados pues ilegalmente por la policía y la restitución total de las garantías para el ejercicio total de la libertad de expresión. Eso es también otro tema que para nosotros pues no tiene medias interpretaciones, medias tintas. O sea, o nuevamente nos vamos a atradar en el avance del proceso. El gobierno ha justificado en diferentes foros y en diferentes momentos esta acción de violar los derechos constitucionales alegando de que hubo un intento de un golpe de Estado, aunque esto ha sido negado por organizaciones internacionales de derechos humanos como la CIDH, como la ONU, etcétera, que lo que manifiestan es que en Nicaragua lo que hubo es un exceso de represión estatal. En esta negociación el gobierno sigue justificando la violación de los derechos constitucionales bajo el argumento del supuesto golpe de Estado. Bueno, curiosamente no, Carlos Fernando. Entiendo que hasta ahora no se ha mencionado como causa pues para todo lo que estamos viviendo el intento fallido de golpe de Estado. Más bien en la forma en que se ha estado discutiendo el tema de la liberación de los precios políticos, más bien parece ser de que la estrategia del gobierno es quererlos vincular con delitos comunes y diferenciar pues de que hay un grupo que sí pues son presos políticos, pero que hay otro grupo que no debería ser objeto de las discusiones en esta mesa porque son causas que corresponden a la justicia común. Obviamente eso va a ser otra gran discusión, pero para nosotros está clarísimo y si partimos pues de las listas que manejamos nosotros y la de la CIDH, que probablemente va a ser integrada en una sola lista, que es la que se va a contrastar con la del gobierno, ahí está claro de que todos estos casos son casos que deben ser tipificados como presos políticos y así van a ser discutidos en la mesa. ¿La ley de financiamiento del terrorismo que criminaliza la protesta cívica y la rebelión está en la mesa de discusiones? ¿Será anulada esta ley por parte del gobierno? En la agenda nuestra está obviamente. Hasta ahora pues como no hemos llegado a llegar a los temas específicos de la cápita de justicia, no se ha tocado el tema. Hasta ahora no ha salido, pero para nosotros sí es un tema también fundamental. La derogación de esta ley y de que no se siga procesando a nadie recurriendo a esta ley es para nosotros esencial. Mientras ustedes están dialogando con la delegación del gobierno en esa mesa, en las calles de Managua y en otras ciudades se mantiene un estado de sitio de facto de patrullaje policial, detenciones, acciones de represión, más personas tienen que salir al exilio. ¿Cómo se discute, cómo se negocia la obligación del gobierno de cesar de una manera definitiva la represión? Mire, nosotros en la mesa cada día comenzamos pues con el reporte que tenemos del acoso, la persecución que está habiendo en todo el país realmente y expresamos nuestra protesta y demandamos de que eso pues cese de lo contrario, pues seguimos sin tener el ambiente propicio para llegar a acuerdos serios. Obviamente en el tema que estamos tratando ya de justicia, eso va a tener que llegar a ser otro tema pues que o que lo discutimos seriamente o esta cosa no va a tener futuro, pues porque si sigue este ambiente de hostigamiento, de persecución y las calles de Managua y de otras ciudades del país ocupadas por la policía, obviamente el mensaje es clarísimo, pues de que aquí no hay ninguna voluntad de solucionar el problema a través del diálogo, sino de que el gobierno pretende solucionar esto a través de la amenaza, la coerción y eso es totalmente inaceptable. O sea que el tema de que las ciudades vuelvan a, por lo menos a tener una imagen de normalidad sin presencia policial como tenemos todavía y que cese la persecución de los compañeros y compañeras que participaron de una manera u otra en la protesta y sobre todo los casos que tenemos ahora concretos de acoso y persecución a muchachas y muchachos que acaban de ser liberados o excarcelados porque ninguno de ellos está realmente libre y que están siendo perseguidos y algunos de ellos ya acusados por otros delitos para volverlos a meter en la cárcel. Eso obviamente es una pésima señal de la voluntad del gobierno a que esto realmente pueda transcurrir con un mínimo de normalidad y que nosotros podamos percibir un mínimo de voluntad del gobierno de que este es un proceso serio y que ambas partes estamos empeñados en tratar de encontrar una salida a la crisis. Ernesto, lo que estás describiendo es una negociación que esté estancada. Es decir, si no hay voluntad política del gobierno de restituir las libertades públicas, de cesar la represión, de desarmar y desmantelar a los paramilitares, que es una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su momento fue aprobada en el primer diálogo nacional por la delegación presidida por el canciller Moncada. Es decir, el gobierno aceptó desmantelar y desarmar a los paramilitares. Posteriormente no lo hizo. Si no hay voluntad política, este diálogo entonces esté estancado. Se suponía que mañana llegarían a un acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene esto de producir un acuerdo? Yo espero que sí. En realidad de parte nuestra ha habido la mayor flexibilidad de voluntad de que esto no colapse. Aunque creo que ha habido momentos en que la cosa ha estado muy delicada. Pero independientemente de las circunstancias, se ha tratado de mantener un espacio de conversación para buscar una salida. Pues en estos tres días no ha habido pláticas formales dentro de la mesa de diálogo porque el tema de los presos, aunque el gobierno no lo quiere reconocer así y no lo decimos nosotros tampoco, es de hecho una precondición para ver cuál es la voluntad del gobierno para que esto se tome en serio y que los otros temas complicados que todavía están pendientes que es el tema este de respeto de la restitución de los derechos constitucionales que están siendo convulcados por la situación que estamos viviendo y los otros más complejos que vienen de la justicia, la democracia, el tema electoral. Obviamente si no resolvemos el tema de los presos no va a tener ningún sentido discutirlo. ¿Por qué el gobierno puede imponer que no venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si tiene un acuerdo con la OEA sobre la presencia permanente del MECENI en Nicaragua? Es decir, al impedir que venga la CIDH, el gobierno está violando un acuerdo de Estado que hizo con la OEA. ¿Cómo puede entonces estar la OEA en Nicaragua para un tema y por el otro lado que se le excluya de que esté presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando el gobierno suscribió un acuerdo con la OEA para mantener la presencia de la CIDH de forma permanente en Nicaragua? No, sí, es bueno, pero es una de las complejidades que tiene este asunto. Nosotros lo hemos conversado también con la Secretaría General para que ellos por su lado insistan en el cumplimiento de ese acuerdo que en última instancia fue un acuerdo bilateral entre la Secretaría General y el gobierno. Nosotros hemos exigido que se cumplan los acuerdos que había en este sentido sobre la participación del MECENI y el acompañamiento de la CIDH y sigue siendo, como te digo, estos tres días prácticamente hemos estado entrampados porque para nosotros el tema de los presos está íntimamente vinculado para tener alguna garantía de cumplimiento a la presencia de la CIDH y hasta hoy pues eso no lo habíamos logrado pero parece que se está abriendo una ventana, como dije, ante las limitaciones que tiene la delegación de la Cruz Roja que está aquí. La hoja de ruta del diálogo sobre lo cual invirtieron varias semanas estableció la fecha del 28 de marzo, el día de mañana, para llegar a un acuerdo tentativo. ¿Se va a reprogramar ese plazo para llegar a un acuerdo político? Lo más seguro que sí, ¿verdad? Yo creo que esa fecha fue, bueno, primero creo que en gran medida a solicitud del gobierno, obviamente nosotros estamos interesados en que podamos llegar a un acuerdo serio en el plazo más breve posible y la fecha del 28 cuando comenzamos el proceso nos pareció una fecha razonable pero ya en la práctica vemos que los temas son muy, muy complejos y más complejos tal vez de lo que nos imaginábamos de manera que esa fecha yo creo que sigue siendo un elemento de presión para las dos delegaciones pero no es una fecha fatal y si lo amerita y Nicaragua creo que lo amerita vamos a tomar el tiempo que sea necesario para llegar a acuerdos serios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!